¿Cómo partió la cancha a la hora del entrenamiento? Bueno, es un equipo que tiene argentinos, que está peleando por tratar de conseguir una mejor clasificación en esta liguilla que está terminando y a la vez tiene algún problema con el tema del promedio, que viene jugando con una línea de 3, una línea de 5, dependiendo si tiene la pelota o si no tiene el balón, que el día viernes juega también un partido importante contra Querétaro, creo, así que presentará un buen equipo porque tiene un buen plantel. ¿De su parte, profesor, van a jugar los 19 elementos que están computados? La idea es esa, seguramente que los cambios se realizarán en el segundo tiempo, pero bueno, nosotros venimos a tratar de hacer un buen fútbol, tratar de brindar un buen espectáculo y ganar, como todos queremos acá en este deporte, ganar. Con una seriedad, ¿no? Luego de que está encima como quiera atrás. Sí, sí, no, 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 Boca representa eso donde sea, que juegue amistoso por los puntos, está defendiendo un club con mucho prestigio y los jugadores saben que este tipo de partidos internacionales muchas veces son presenciados por empresarios, por representantes, que al ser un buen partido te pueden llevar y el jugador se puede solucionar su vida. ¿Cuál es el impacto que tienen las ausencias para estos partidos? A ver, son ausencias importantes porque están en selecciones, bueno, Fernando, Gago, Herbes tienen lesiones, Carlos Tevez también lo mismo, ha quedado desafectado de la selección por una lesión, pero Perú, Silodeiro, pero nosotros tenemos jugadores juveniles y no tan juveniles que han demostrado a lo largo del torneo local e internacionalmente hablando también que están en un buen nivel. Ustedes que ya han jugado competencias internacionales, ¿cómo ve este estadio para los libertadores de la próxima? No, está bien, es un lujo, seguramente que tendrán que mejorar un poco el césped, es obvio, pero está muy bien. La cuestión de la altura, ¿cómo se han adaptado a su llegada a Puebla? No, no sentimos la altura, no creo que sintamos la altura, está fresco, hemos entrenado y lo hemos hecho en buena forma. ¿Van mañana con el tradicional de forma azul o el rato? No, supongo que será el azul, el blanco lo hemos utilizado en los últimos partidos del torneo por diferentes circunstancias de reglamento, pero aquí supongo que iremos con la tradicional.